Y amigos, vamos a hablar del famoso 11M. Atención, atención porque vamos a hacer un pequeño remis de noticias que nos lleva a unas conclusiones muy claras y lo vamos a debatir aquí con nuestros tertulianos. La primera de todas, atención, Villarejo pide protección para su familia por sus revelaciones del 11M sobre Francia y Marruecos. Esta noticia, amigos, es del mundo. Pero atención que en este caso Villarejo ha hecho una entrevista con un youtuber muy famoso, el señor Will, y ha confirmado que el atentado del 11M no se hizo en Oriente Medio, no se organizó en Oriente Medio, según él, se organizó en un palacio a 80 kilómetros de París. Escúchenlo. ¿Qué es lo que no te cuadra el 11M? El 11M lo montan los servicios de inteligencia franceses y marroquíes y nosotros ponemos los explosivos. Pero es una operación que al final demuestro cómo ha ocurrido, porque yo intervengo en esa investigación gracias a los servicios de información que yo tenía de Siria y de tal, y cuando tengo la información de que hay una cabina de teléfono en un lugar de Hedbolá, afuera de Beirut y tal, en un campamento donde se han dado instrucciones y se han recibido llamadas, cuando ya estoy para subirme en el avión me dicen que no vaya y alguien avisa y llegan los franceses y se llevan esas grabaciones. ¿Cuál era el objetivo entonces del 11M? El objetivo del 11M, pues obviamente que España no siguiera para adelante, porque los franceses estaban realmente preocupados. Pues amigos, más claro el agua, pero vamos a seguir. La siguiente noticia, dice, el 11M se montó en un castillo de Mohamed VI a 80 kilómetros de país. Denuncia Villarejo al juez. Vamos a leerle esta noticia, dice, filtran documentos del 11M en Madrid que implican al PSOE ni culpan a Zapatero y salpican a Sánchez. Al parecer, amigos, según esta noticia, Villarejo dijo que el 11M fue organizado y ejecutado por los servicios secretos de Francia y Marruecos años antes de la guerra de Irak. Los motivos, la negativa de José María Aznar, entonces presidente del gobierno, a entregar territorios españoles en el norte de África y Marruecos. Y para que ganase las elecciones José Luis Rodríguez Zapatero, candidato a la presidencia por el Partido Socialista Obrero Español, quien habría hecho innumerables concesiones a Francia en las zonas en años posteriores. En una página de esos documentos, dice, coincidiendo con ello, en ese mismo día, el presidente francés Girard sugerió personalmente a Aznar que era el momento de ceder a Marruecos, Ceuta y Melilla y el conjunto de islotes reivindicados. Aznar, una vez que tomó la decisión de recuperar Perejil, ordenó a Descayat, entonces director del CNI, cargo que ocupó del 2001 al 2004, que active todas las alertas por riesgos a represalias. En la página 4, que es lo que decía, tal y como constan los informes que cobran en el CNI, así como en los diversos documentos que genere sobre el 11M, inmediatamente del incidente de Perejil, se preparó este atentado por parte tanto marroquí como francesa. Esto, amigos, no sé si le queda alguna duda, pero para más dudas, yo hace tiempo, en abril, les puse un pequeño documental, son tres minutos, que hablaba cómo Marruecos tiene cogido al gobierno socialista de Zapatero y de Sánchez y cómo estaría también el jefe de los servicios secretos marroquíes detrás de todo esto. Este documental lo único que hace es confirmar todas estas noticias que les hemos leído. Vamos a verlo. No aparece un escándalo, sino que brilla en nombre de Yassin Mansouri, director de la inteligencia extranjera de Marruecos, la JED, arquitecto de la extrusión y de la corrupción en la política exterior del reino de Marruecos, y por orden directa del rey Mohamed VI y de su consejero, Fuad Aril Himba. Las investigaciones judiciales bélgicas muestran la aplicación de Yassin Mansouri, director de la inteligencia extranjera de Marruecos, y de Abdurrahman Azmoun, embajador de Marruecos en Polonia, en casos de corrupción en los que están implicados diputados del Parlamento Europeo, dirigidos por la política griega y la vicepresidenta del Parlamento Europeo, Eva Kelly, que fue arrestada por la policía belga. La personalidad de Yassin Mansouri se ha asociado con escándalos internacionales, porque ha estado involucrado en varios casos, como el chantaje y la corrupción contra los políticos europeos, que ya no está ocultas a nadie, después de que la prensa europea se hiciera eco de las investigaciones judiciales en Bruselas. Pero por un momento hacemos la pregunta más seria y importante. ¿Qué papel desempeña Yassin Mansouri en la extorsión de algunos políticos en España? Antes de que Pedro Sánchez declare su posición repentina y negativa sobre la causa saharaui, Yassin Mansouri se reunía constantemente con miembros del lobe español, en el que Rebat se apoya para defender sus intereses con el gobierno de Madrid. Este lobe está dirigido por el expresidente del gobierno español, José Luis Zapatero. Según informes de la inteligencia recientemente relevados, la inteligencia extranjera de Marruecos tenía un peligroso documento de chantaje que hizo de Zapatero una herramienta en manos del servicio de inteligencia extranjera, dirigida por Yassin Mansouri. La Dirección General de Estudios y Documentos Marroquíes, la YED, tenía importantes pruebas de que Zapatero estaba a la corriente del ataque terrorista contra la estación Atocha, en Madrid, el 13 de marzo del 2004, del cual fueron víctimas más de 193 personas muertas y 2.000 heridos. ¿Por qué Zapatero no informa a las autoridades españolas de la operación terrorista? La Fundación Nusratá hizo una pregunta a un alto fuente de seguridad que nos aseguró que José Luis Zapatero quería hacer caer el presidente del gobierno español de aquella época, José María Aznar, de cualquier manera. Aquellos objetivos de Zapatero se cruzaron con la inteligencia marroquí que tenía en el mismo objetivo, tanto más cuanto que Aznar, tenía desestables relaciones con Rabat, después de haber capturado soldados marroquíes en la isla de Laila. Así, la inteligencia marroquí, junto con Zapatero, tenían prevesto hacer caer José María Aznar. Esto es lo que ocurría en las elecciones, que tuvieron lugar tres días después de los atentados terroristas. Años más tarde, la inteligencia marroquí movió lo que estaba debajo de las cenizas, relevando el expediente detrás de las escenas en sus reuniones con Zapatero, y sacó el tema de los atentados como un documento de presión sobre los políticos socialistas, añadiendo otros documentos de presión. En un intento de chantajear a los políticos españoles para obtener una presión del gobierno de Pedro Sánchez a favor del Reino de Marruecos, en la causa del Sahara Occidental, que ya ha ocurrido. Sánchez fue sometido a la presión marroquí, por miedo a relevar pruebas de la aplicación de su amigo Zapatero. Zapatero se convirtió en una tetera de Asin Mansouri, realizando directamente todos los proyectos sobrevisados por el Servicio de Inteligencia Externo de Marruecos. El más reciente, un intento de caer un movimiento paralelo al frente polisario, llamado Movimiento Saharaui por la Paz, un movimiento planificado por Zapatero en coordinación directa con la JEP, que es dirigido por Mansouri. Quedaría José Luis Zapatero un anillo en el dedo de Asin Mansouri, lejos de la justicia europea. Pues amigos, este vídeo, según este documental, según esta fundación, pues habla abiertamente, confirma abiertamente lo que dice el señor Pillarejo. Señor Araujo, no solo están diciendo que Pillarejo decía que había que tumbar a Aznar como fuera, que había intereses franceses y marroquíes, y es verdad que ponen situación, acuérdese usted con el Prestige, que ahora quieren sacar otro Prestige, en la guerra, o sea, la situación en España de violencia que generó la izquierda era impresionante. Y es verdad que en esos días de sangre y de lágrimas, hubo un asalto a sedes, hubo un movimiento de la prensa, etc., que cambió totalmente la opinión pública en esas elecciones, que no iba a ganar el señor Zapatero, y a partir de entonces cambia la historia de España. Completamente. Estamos todos consternados, ¿no?, mirando este documental. Y en el ámbito de la investigación, cuando hay datos de diferentes fuentes que apuntan siempre a unos mismos hechos, esto lo que hacen es corroborar, son datos de contraste, digamos, ¿no? O sea, lo que ha dicho... Claro, usted es un perito. Claro, yo lo veo desde el punto de vista de la investigación. Pero usted analiza como un perito. Si a ustedes le dan esta información, si hay unas declaraciones del señor Yarejo, que estaba metido en las cloacas del Estado y sabía todo, sabía todo. Y estaba en activo. Y estaba en activo, que es un comisario de la Policía Española, nada más y nada menos, de los más poderosos que había. Y sabemos todos estos elementos que empiezan a confirmarse. Sabemos que la sentencia del 11M, pues fue un... El señor Bermúdez hizo ahí un apaño, que no tenía ni bikini ni padeza, pero que en ningún momento dijo la sentencia quién era el cerebro de los asesinatos. Pero ahora vamos uniendo todos y aquí hay tres grandes beneficiados. Yo no digo que sean ellos. Digo que Francia fue beneficiada porque España cambia su órbita de estar con Estados Unidos y Reino Unido a pasar de no ser unos lacayos de Francia y Alemania. Respecto a Marruecos, que los teníamos a raya, pues empiezan todas las sesiones a Marruecos hasta el día de hoy, que se ha perdido hasta el Sáhara. Y lógicamente hay un señor que llega al poder cuando directamente no iba a ganar las sesiones ni en sus mejores sueños si no hubiera pasado esto. Y era un completo desconocido además. Ha sido un candidato inventado de la noche a la mañana, ¿no? Y ahora usted han híselo como perito judicial. Bueno, claro, y por eso me refería a esta cuestión de la investigación. Cuando tenemos datos corroborados y digamos que nos confirman por otras fuentes el mismo objetivo o ese mismo destino, evidentemente estamos ante unos hechos que pueden ser irrefutables, ¿no? Y recordemos el escenario de España en aquella época que tenía un cierto relato, un prestigio también internacional. Habíamos visto la reunión de las Azores, en fin, aunque había una fuerte oposición con el tema de la guerra, ciertamente a nivel reputacional España sí que estaba en el mapa. Estaba... Podría ser, porque España por su situación geopolítica, por su pueblo, evidentemente, si le dejan a España sería una potencia mundial imparable como lo fue en su momento, ¿no? Hay muchos ejes que no le interesan. Todo el eje anglosajón no le interesa que España esté fuerte. Todo el eje Israel, el eje ruso, el eje franco-alemán, que es la X en este caso, Jesús. El eje franco-alemán, ahí es donde hay que poner el foco de las investigaciones y realmente investigar por qué este eje franco-alemán, que tiene ahora muchísimo poder. Recordemos que era la troika, la troika comunitaria. Y este concepto se dejó de repente de manejar. ¿Quién ha dado orden? Me interrumpa, don Gabriel. Hay que dejar una cosa clara. Hay que ver cómo Aznar le dobló el brazo a Francia y Alemania para la Constitución Europea, que se hizo una Constitución muy beneficiosa para España. Y luego llegó el señor Zapatero y dijo que esa Constitución, que era súper beneficiosa para España, que se cambiara por una Constitución que era súper perjudicial para España. Hablamos de la época de Roder y de Mitterrand, ¿no? Hablemos de la época... No, y de Chirac. Es de Chirac, perdón, sí, sí, es de Roder y Chirac, efectivamente. Bueno, esto realmente es un antes y después. Creo que esto debemos... Tenemos que cerrar este capítulo realmente del 11M. No podemos seguir con esta duda. No cuadra nada. Lo del piso de Leganés tampoco cuadraba todos los investigadores. Dicen que no cuadra nada del relato que se nos ha hecho del 11M. Y yo creo que esta es la oportunidad para realmente poner el foco y apuntar a los culpables y sentarlos en el banquillo. Bueno, pues es que han pasado ya casi 20 años, ¿no? Y lo que sí que podemos ver con esta distancia es la realidad que teníamos en aquel momento. Y es cierto, como ha dicho el señor Araujo, que España iba como una moto. O sea, es que los indicadores económicos nos llamaban... Eran tan buenos que nos llamaban ya la Alemania del Sur. O sea, habíamos ganado credibilidad, estábamos en una situación muy buena porque se había negociado bien para el acuerdo que daba lugar al Tratado de Niza. Quedábamos en una posición muy buena. Las relaciones internacionales habían recuperado una confianza con Estados Unidos que no había existido y de repente ocurre este atentado y otra de las realidades es que se hicieron cosas en las investigaciones que no tenían ninguna lógica. En ningún atentado se destruyen los trenes o no se encuentra ningún elemento para saber realmente si fue un titadine o un explosivo titadine o era gomando seco. El juicio tenía unas lagunas para cualquiera que lo viera increíbles. Y la verdad es que no se sabe, según la sentencia, quiénes fueron los autores intelectuales. No lo sabemos. O sea, que cualquier hipótesis también está alimentada por los propios hechos judiciales. ¿Es que esto puede ser una hipótesis factible? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Podría ser. ¿Y cuál es el resultado después de estos casi 20 años? Que España está muy mal y que hemos hecho concesiones a Marruecos que nos han perjudicado mucho. Que los españoles vivimos peor, que ya no estamos en aquella Champions League que sí que podíamos haber alcanzado. Nuestro poder adquisitivo va mermándose, nuestra influencia va muy mal. Y la realidad es que fue un antes y un después el 11M. Y lo más triste de todo es que hay casi 200 muertos y más de 1.000 heridos y personas que se quedaron con muchísimas secuelas. Y yo creo que por respeto a las víctimas estaría bien que se supiera realmente lo que pasó. Bueno, todavía estoy recuperando el ánimo después de ver este documental. Que no porque no es reciente, sino efectivamente casi era, premonizaba lo que el señor Villarejo ha venido a contar. Pero al margen de las reflexiones que habéis compartido, yo quiero compartir una más. Y es que en la historia de nuestro país, la gran historia de nuestro país, hay un personaje negro que es de la historia reciente y que se destapa en aquellas cuestiones que más han perjudicado los intereses de España y que más juegan en contra de los intereses de los españoles. Y es Zapatero, Zapatero presuntamente conocedor del 11M, pero Zapatero también está de rabiosa actualidad por salir al rescate de Pedro Sánchez casi en un tándem perverso en las cuestiones como la del Sahara. Ahora Zapatero está presuntamente detrás de las cuestiones venezolanas, Zapatero, Zapatero, Zapatero siempre, está detrás de aquello que nunca teníamos que haber permitido como gran país que somos y que por aquel momento éramos. Y efectivamente la historia se repite y las concesiones a nuestros vecinos son alargadas. Y de rabiosa actualidad tenemos la excepción ibérica que ha supuesto subvencionar o regalar 1.912 millones de euros a Francia y a Marruecos vía exportaciones de electricidad quemando nosotros el combustible más caro que es el gas. En todos los acuerdos que hemos hecho con Francia hemos salido perdiendo en términos económicos. Yo a veces me pregunto si esto es casualidad. Si usted, usted es un político nacional, ¿vale? Lógicamente eso tengo que hacer la pregunta con mucho cuidado. Si usted tuviera la documentación que certificara lo que acabamos de hacer aquí, o sea que contar aquí, que esto que acabamos de contar aquí se certificara al 100% y ya tuviéramos cogidos a los cerebros, a los que se han aprovechado y a todas las piezas. En estos momentos y a día de hoy, ¿qué se podría hacer? Es compleja la pregunta y es un supuesto que no me quiero... Aparte de contársela a la opinión pública. Que no quiero ni imaginar en ese sentido porque hay implicaciones muy gruesas y implicaciones de muy alto, calado y de muy alto nivel, pero me quedo con la repercusión que el señor Araujo ha dicho, ¿no? Y es que, no la repercusión sino la consecuencia clara, sentar en el banquillo a quien sea los responsables de la muerte de 200 de nuestros compatriotas y de miles de heridos y el mayor atentado en el suelo español que hemos tenido en la historia de nuestro país, ¿no? Creo que eso sería lo que correspondería, ¿no? Un juicio de verdad y no un juicio falso. En el sentido de un juicio de verdad, ¿no? O sea, de verdad. El esclarecimiento de todos estos datos, en ese supuesto, ¿no?